Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric se refirió a sus dos años de gobierno que se cumplieron justamente este lunes 11 de marzo. El mandatario enfatizó en el compromiso por recuperar la infraestructura del país y los avances en materia de seguridad. Además, dijo tener la certeza de que se entregará un mejor país que el que recibió cuando asumió el 2022. El jefe de Estado también aseguró que entre las grandes reformas pendientes están las de pensiones, el pacto fiscal, reforma para la que realizó un llamado al diálogo y a lograr consensos, entre otras cosas. Escuchemos. El compromiso que nosotros hacemos no es un compromiso solamente de futuro. Es decirle, hoy día, hoy día, a dos años de gobierno, ya hemos recuperado gran parte de la infraestructura pública y cuando termine nuestro gobierno yo les aseguro que Chile y el Maule van a estar mejor que cuando lo recibimos. Bueno, es parte de lo que se ha discutido en este día, sin duda, porque este 11 de marzo estaba previsto. Cada partido, cada sector ha hecho su balance. De eso se trata la política. La oposición tiene sus puntos críticos. La alianza o los partidos gobernantes hacen, bueno, sus matices, sus respaldos, sus desafíos hacia adelante. Así que es parte de lo que vivimos hoy y es parte de lo que los invitamos a conversar en la mesa de hoy. Vamos a la mesa justamente. Bueno, y uno de los partidos que justamente sacó un video y muy preparado y muy esquematizado de su propio balance desde la oposición fue el partido republicano. Es un video larguito con muchos protagonistas, sus caras más visibles, algunas de ellas muy reconocibles públicamente, su presidente, en fin, su secretaria general, Ruth Hurtado, haciendo la crítica de las cosas que estiman que ellos que... Incluso el presidente del partido republicano habló que quedan 600 y tantos días para que se termine esta pesadilla. O sea, para el partido republicano, ¿este gobierno es una pesadilla? Preguntémoselo justamente a la secretaria general del partido republicano, Ruth Hurtado. Está por aquí ya, Ruth. ¿Cómo le va, Ruth? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, Matías. Buenas noches. Yo creo que la pesadilla no es para el partido republicano. La pesadilla hoy día la está viviendo Chile en carne propia, en materia de interrupción, en materia de desempleo, en materia del freno del crecimiento económico. Y vemos que lamentablemente los chilenos son los que pagan las consecuencias de este mal gobierno. Pero más allá de que lo que ustedes crean, que creen todos los chilenos, partan por ustedes mismos. Porque una cosa es hacer oposición, una cosa legítima, las oposiciones tienen su legítimo derecho a ser críticos y estimar que este gobierno lo hace mal, como la oposición anterior estimaba que el gobierno lo hacía mal. No nos vamos a impactar por eso. Pero desde estimar que el gobierno está al debe, con las cifras sobre la mesa, incluso cifras como las que dio idea país ayer, que hay un cumplimiento del poco más del 15% de las promesas del gobierno. Bueno, a la pesadilla, voy a usar un término bien coloquial y me disculpará usted, ¿no se estarán pasando algún par de pueblos entre encontrar que un gobierno deficiente, que no les gusta, incluso mal gobierno, como puede decir una oposición siempre, a decir que un gobierno es una pesadilla? A ver, muchos chilenos, Matías, tal como te lo mencionaba hace un rato, muchos chilenos hoy día viven una pesadilla de manera constante, pero no es solo una opinión del Partido Republicano, sino que es lo que vive la vecina en distintos sectores de Chile, digamos, donde no pueden salir con seguridad a trabajar, tienen el miedo de que sus hijos se han asaltado, se han secuestrado, o incluso o les llegue alguna bala loca y lamentablemente es una pesadilla de manera permanente que los chilenos viven en materia de seguridad, en materia de excepción escolar, en materia de resultados escolar en la educación pública, ha caído ciertos índices que hace tiempo los veíamos mucho mejor, en materia de resultados, lo vimos en el Instituto Nacional, le pasó esta gran crisis educacional en Atacama, por lo tanto, hay familias viviendo una pesadilla de manera permanente, hay sectores que están tomados por el narcotráfico, por el crimen organizado, los secuestros han crecido, los homicidios, los feminicidios incluso este mismo año han crecido, el desempleo para qué hablar en materia del desempleo de las mujeres también ha aumentado, entonces decir que hoy día estamos bien, o como decía la ministra Vallejo en algunas de sus entrevistas, que aquí ellos vinieron a cambiar muchas cosas y a hacer realidad o posible muchas cosas que parecían imposibles y efectivamente han hecho posible que el crimen organizado avance y la seguridad retroceda y eso es algo que la mayoría de los chilenos, el 90,6% de los chilenos cree que estamos en una situación de seguridad completa. Vamos a anclarnos en cifras, en datos, la opinión de ustedes es válida, es la opinión de ustedes, la opinión de la ministra Vallejo es válida, es la opinión de la ministra Vallejo. Pero vamos a anclarnos justamente en las encuestas para asirse de algo, ¿no es cierto? Y efectivamente hay un porcentaje mayoritario de chilenos, según estas encuestas, que desaprueban la acción del gobierno. Tomando eso como la verdad estadística de una encuesta o de varias encuestas, ¿cuánto de esa fotografía es responsabilidad de la gestión de este gobierno y cuánto es un declive que empieza a generar la política chilena hace un tiempo y que tiene distintas estaciones, ¿no es cierto? Bachele, Piñera, Boric, pero ¿cuánto es fruto de la acción, esta desaprobación, a juicio de ustedes, de la acción directa de este gobierno? A ver, es cosa de mirar las cifras, que quizás es algo que este gobierno no maneja mucho en distintas materias. ¿A qué cifras se refiere puntualmente? ¿Inflación? Si comparan la cifra de desempleo que teníamos en marzo del 2022 con la cifra de desempleo de marzo del 2024, ha crecido un poco más de un punto en materia de homicidio, en materia de secuestro. O sea, las cifras en índices de seguridad son gigantes. No solamente son percepciones, los homicidios que se viven a diario en nuestro país no son percepciones. La situación de la educación pública, la lista física, la historia de salud... Ruth, para no hacer la lista todo el rato, detengámonos en algunas para tratar de dialogar. Por ejemplo, en secuestros, en inseguridad, que es una realidad, el porte de un buque, ¿no es cierto? La pregunta que yo quiero hacer, porque estamos intentando hacer un balance, ¿cuánto es parte de la inercia de un país que se descuidó en los últimos años y que efectivamente se nos metió más allá de lo que debiera y más allá de lo que queremos y no sabemos cómo vamos a salir, efectivamente, de las acciones del crimen organizado o lo que fuera? ¿Cuánto es fruto de la acción de este gobierno? Le repito la pregunta. Porque el presidente de la República, en una entrevista me parece que la de ayer o la de hoy en la mañana de N, no sé, pero se lo escuché a él decir, bueno, se han aprobado más de 30 leyes en materia de seguridad. Entonces dice, bueno, estamos mejor, o si no, se puede decir de otra manera, estaríamos peor. ¿Qué reconoce usted de eso? A ver, efectivamente, en materia de seguridad se ha avanzado en algunas leyes, e incluso en algunas muy presionados, como fue cierto el caso de la ley Nain Rotamali, que al principio se llamaba Solonai, y después con el otro asesinato del carabinero se agrega, en otro mellido, ¿cierto?, del otro carabinero asesinado, y que finalmente los asesinatos a carabineros motivan que el oficialismo apruebe esa ley. Lo mismo pasó con la ley de observación, que hubo una gran presión respecto a eso, hicieron un veto a la ley, que consiguió que pasara de falta de delito. En esas materias se ha avanzado, pero lo que se ha retrocedido, Matías, y que esa es una realidad, es todo lo que tiene que ver con seguridad nacional, lo que tiene que ver con el control del narcotráfico, con el control del crimen organizado. Este gobierno desconoció desde un inicio que había una crisis de seguridad que había que enfrentar. El subsecretario González hace dos o tres semanas señalaba que aquí en Chile no había bandas de crimen organizado operando. Sin embargo, la fiscalía desmiente eso y todo lo que vemos en las noticias diarias, que incluso en los noticieros de ustedes están pasando día a día, ¿cierto?, de estas bandas de crimen organizado que operan en nuestro país, a bandas o anchas de manga, digamos, por decirlo de alguna manera más coloquial, y que eso es una realidad permanente. No son solo percepciones, esta es una realidad que se vive lamentablemente en el día a día, donde este gobierno no solo, las leyes no son una varita mágica, Matías. Aquí lo que se necesita es mano dura, es enfrentar el narcotráfico con toda la acción, tanto constitucional, legal, con las fuerzas de un gobierno que quiera enfrentarla con realidad, incluso cuando es necesario con las fuerzas políticas o, en algunos casos, con las fuerzas armadas. ¿Qué cosa distinta quisieran ustedes que hiciera este gobierno en aprobar más allá del paquete de leyes que se ha aprobado, más allá del trabajo que está teniendo un gobierno que, recuerda usted, que quería reformar y algunos prácticamente liquidar carabineros, hoy día trabaja con carabineros, una intervención con Estado de Excepción Constitucional en la Araucanía. ¿Qué cosas distintas quisieran ustedes que se hicieran, o si ustedes estuvieran en el gobierno harían distinto hoy en esa materia? Primero, Matías, reconocer que estamos en una crisis de inseguridad gigante, en que aquí necesitamos que el Estado, en su conjunto, trabaje, no solo el Ejecutivo, sino que el Legislativo, pero también el Poder Judicial, que también tiene interés en la aplicación de las penas, en dejar muchas veces a algunos criminales libres, o en darles algunas medidas cautelares que no son las adecuadas. Pero aquí el gobierno, recordemos, respecto a lo de la neucanía, por ejemplo, lo tuvimos en cuenta, había sido Estado de Excepción, solo por un pensamiento ideológico del presidente, por este, de alguna manera, complejo que existe, si bien el Estado de Excepción ha sido de ayuda, para quienes viven no solo en la región de la Araucanía, sino que en el medio vio, pero hay otras materias que hay que abordar. Pero en segundo, en lo de la Araucanía, Ruth, en lo de la Araucanía, si esta crítica usted la hace cuando estaba Iskia Sitches, y Kisora Temu Kukui, esa crítica sería incuestionable. Pero han pasado año y medio desde eso, aproximadamente, hubo un cambio de gabinete, un cambio de mirada, hubo una evolución. El propio presidente de la República, si usted leyó la entrevista ayer en el Tiro del País, decía que efectivamente ellos se equivocaron, o él reconoce su equivocación, en no valorizar o no valorar lo importante que significa el crecimiento económico y el problema que había en seguridad. Por lo tanto, hoy, más allá de los resultados, que pueden gustarle o no, al menos hay un reconocimiento del error en que estaban antes y las cosas que se han hecho ahora. ¿Ustedes valoran algo de eso? Y se lo aprovecho y preguntar, ¿qué sacan limpios ustedes de estos dos años? A ver, mira, Matías, se valora que el presidente haga estas declaraciones. El problema es que un presidente, lamentablemente, es que escribe con la mano para después borrar con el codo. Hemos visto innumerablemente al presidente pedir disculpas, ir a ofrecerle el pésamele a familiares, ¿cierto?, de víctimas de asesinato, decirle no los vamos a dejar solos, el decir cuando han sucedido hechos de alta connotación pública, los vamos a percibir como perros, pero después vemos que el mismo presidente, el mismo Gabriel Boric, se viste con una capa distinta y enfrenta a la delincuencia de una manera distinta al otorgarles indultos, por ejemplo, delincuentes terroristas, por entregarles pensiones de género. Finalmente, financia, de alguna manera, o premia a quienes han destruido el país, y eso, la verdad, es que es impresentable. Es impresentable que la ley de inteligencia no avance, que no haya una discusión real, que no se le ponga discusión inmediata. Urgénse la discusión para poder avanzar en el freno al crimen organizado. Necesitamos mejorar la inteligencia, necesitamos que las fuerzas armadas a través de esta recopilación residual que van ofreciendo por la investigación que ellos van haciendo, que la ley de inteligencia también cambie, que eso sea posible utilizar en juicio y que esta prueba sea declarada inadmisible por no haber contado con, por ejemplo, la utilización de un juez. Entonces, creo que hay muchas modificaciones que hoy día se pueden hacer. Que nosotros, incluso, el año 2019 ingresamos junto a José Antonio El Llanoera aparte del Congreso, pero con otros diputados, ingresamos una modificación a la ley de inteligencia y que ahí está, que no se ha podido tramitar porque cuando ellos fueron a la oposición no ayudaron. ¿Y ahora no se está tramitando? ¿Y la ley de inteligencia no se está tramitando? No, todavía está detenida, está todavía en comisiones, se tiene que seguir avanzando, no se le ha dado discusión inmediata, lo que uno espera es que aquí haya una discusión inmediata en estos temas que son urgentes. Es decir, si bien la reforma tributaria o la reforma de pensiones, sobre todo en materia de pensiones es importante, pero hoy día lo siguiente, Matías, es solucionar el tema de la seguridad. Insisto que aquí no es ni blanco ni negro, suelen estar los análisis políticos en los grises, con matices, que más que menos puede ser sus propios apuntes. Pero yo me quería reafirmar probablemente en la oposición más ruda que es la de ustedes, que es la del Partido Republicano que plantea la pesadilla, dicho por ustedes, desde este gobierno. En materia económica, ¿ustedes reconocen algo? Porque estaba revisando las cifras de la inflación de marzo del 2022. ¿Usted sabe cuánto fue? ¿En cuánto estaba cuando entró este gobierno? ¿Marzo del 92? Le echo una manito. 9,4. ¿En qué caso es la inflación? Inflación. ¿Y marzo de este año la inflación? 4,5. Bueno, está bien. Y eso no es un rubino necesariamente. Ha bajado la inflación. La inflación efectivamente ha bajado, pero el crecimiento económico, porque el año 2022, si la comparamos, teníamos un crecimiento del 8,8% y hoy día, lamentablemente, ¿cuánto fue el crecimiento del 2022? Disculpe, ¿el crecimiento del 2022? ¿8,8? 8,8% y hoy día tenemos... En la época de los tigres asiáticos estábamos en 8,8%. No, en marzo del 2022 teníamos un 8,8% de crecimiento económico y hoy día tenemos un 2,5% en materia de crecimiento económico. Por lo tanto, la verdad es que esas son cifras indesventibles en donde nuestro país estaba creciendo y lamentablemente hoy día hay un freno en la economía y la incertidumbre que genera todas estas rosas incluso internacionales. que hemos visto con los distintos países. El tema constitucional que también fue un tema importante que vimos cómo ellos querían respetar nuestro país con todas las propuestas que conocimos en la primera convención y eso lamentablemente fue frenando la inversión en nuestro país fue creando incertidumbre económica y eso es lo que hoy día estamos envueltos ¿Le rescatan algo a este gobierno en dos años? A ver, la verdad es que yo le restato bien poco si bien han habido algunos anuncios vagos en algunas materias pero en manera integral si tú analizas o haces una suma y resta la verdad es que la resta es mucho mayor lo que el país ha restado o ha dejado de crecer pero sí ha aumentado en otras materias son importantes y significativas pero sobre todo como te decía anteriormente el avance del crimen organizado del narcotráfico en nuestro país de la violencia de la delincuencia es algo que se tiene que controlar es algo que el gobierno tiene que trabajar que tiene que trabajar en conjunto con todo y dejar de lado ese esbo ideológico radical que ellos tienen de esta izquierda que romantizó y validó la violencia y empezar a poner mano dura donde se tiene que hacer porque no sacamos nada de que hayan mejoras por ejemplo en el salario mínimo si la persona al salir de su casa no tiene la seguridad si no le van a entrar a robar no te van a quitar el auto en el trayecto a tu casa te van a hacer un cortonazo te van a encontrar un hijo o vas a perder la vida que es algo recuperable solo decir Ruth para fianza de los números ahora ya lo miré el 8,5% en 12 meses porque la base de comparación es la base de comparación en pandemia donde la actividad económica en Chile y en el mundo prácticamente desapareció entonces es una muestra de bases muy bajas porque el 7% era el mítico 7% de los 30 años virtuosos de Chile por eso el 8,8 parecía exagerado pero en rigor tiene usted razón el IMASEC de marzo del 22 fue 7,2 considerando esta esta paradoja no sé pero bueno se agradece esta conversación esta discusión y estos debates a dos años Ruth Hurtado muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros que esté muy bien gracias María que esté muy bien buenas noches que esté muy bien hacemos una pausa y volvemos espérenos protéjese de la delincuencia con Tepille vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa alarma Tepille con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar no sé usted la próxima víctima y contrateros en Tepille.cl fíjese fíjese que un rato más porque me metí al Youtube y claro todavía una parte así que es difícil que lo estén dando en 12 horas más parte la semana de la comunicación política esto es un encuentro que va al 2 al 3 al 14 la Universidad Católica lo está preparando donde participan instituciones y expertos para evaluar para discutir y para profundizar sobre la comunicación política pero sobre todo en la interacción entre lo público lo privado y lo ético en nuestra sociedad y parte de los participantes es Chile Transparente estamos con su directora ejecutiva María Jaraquemá María buenas noches gracias por recibirnos Hola Matías aclaro que soy ex directora ejecutiva en estos minutos porque el 31 de enero dejé las funciones cuando asumí como consejera al Consejo para Transparencia consejo para Transparencia me quedé atrasado pero vale la pena bueno pero sí es que se parecen se parecen en los nombres sí reconozco que casi siempre me confundo trate y anote mal bueno pero María cuénteme de qué se trata en estos tres días estas jornadas de esta comunicación política y cuáles son los alcances qué es lo que se pretende con esto mira esta fue una conversación que tuvimos durante el mes de enero con Eduardo Arregada que está ahí a cargo del conversatorio por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y nos planteamos bueno ahí en ese mes estaba como bastante todavía en boga la discusión sobre los alcances de la ley de lobby las relaciones de sector público y privado cómo transparentarla pero también nosotros conversábamos sobre otros desafíos o otros alcances que pueden tener institucionalidades o regulaciones como esta como es por ejemplo democratizar el acceso a la autoridad que es uno como de los objetivos que en general señalan organismos internacionales como por ejemplo la OCDE que debieran buscar este tipo de regulaciones y conversando sobre eso bueno ahí Eduardo convocó a estos paneles tan interesantes y mañana se inicia esta conversación con Katy Araujo y con Manuel Aris partiendo esa conversación más bien desde la lógica de la participación ciudadana de esta relación con la autoridad esta democratización si queremos hacia las autoridades y ellos van a conversar desde esa perspectiva desde ese conocimiento que ellos tienen bueno Katia tiene muchos estudios sobre la relación de la ciudadanía con la autoridad y Manuel también ha escrito previamente sobre si la ley de lobby cumple o no con ciertos objetivos como por ejemplo que incentiva una mayor participación de las personas interesadas no solo los grupos de interés en las políticas públicas y en las decisiones que el día de mañana las pueden afectar y luego seguimos nosotros el día miércoles con Felipe del Solar que dirige el área de asuntos públicos y el socio de Extel para conversar también sobre cuáles son los objetivos que tiene Chile la regulación del lobby comparado también con otros países y en la práctica si cumple con estos objetivos o no Felipe ejerce la actividad del lobby como profesional y conoce de primera mano estos desafíos y bueno yo más bien desde el lado como de la transparencia y por ejemplo lo que muchas veces se busca que es poder seguir como la huella legislativa si es que esto efectivamente nuestra institucionalidad está cumpliendo con esto cuáles son las fortalezas que tiene cuáles son los desafíos y esa es la idea de la conversación de estos días uno de los elementos que se presentan como desafío a conversar y que parece particularmente interesante este foco en la transparencia en la era digital ¿qué cambia en la era digital? la transparencia que es un principio que es transversal a todos los tiempos pero en la era digital hay requerimientos distintos enfoques distintos y probablemente desafíos distintos absolutamente y yo creo que ese es un tema súper relevante que tú tocas Matías porque si nosotros pensamos nuestra ley de transparencia entró en vigencia el año 2009 cuando no teníamos la tecnología ni el uso de la inteligencia artificial ni de las redes sociales como hoy en día lo tenemos y lamentablemente a pesar de que ha habido dos proyectos de ley en distintos gobiernos no hemos podido actualizar esa ley entonces hoy día me decía alguien que fue presidente del Consejo de la Transparencia varios años atrás Alejandro Ferreiro me decía nuestra ley fue hecha en PDF y hoy en día tenemos en el fondo incluso la inteligencia artificial entonces yo creo que efectivamente por ejemplo la ley de lobby te pide que los registros se actualicen una vez al mes probablemente hoy en día con la instantaneidad de las comunicaciones se exige que se podría exigir que esto quizás fuera mucho más rápido que se actualizara más permanentemente lo mismo con los formatos en que se disponibiliza la información cómo las personas pueden utilizarla y yo creo que los grandes desafíos hoy en día de la transparencia es eso es cómo hacemos que mucha información que esté publicada sea realmente útil para las personas ya sea para el control social de la autoridad como también para yo estar más al día y poder participar de los asuntos públicos de una manera que me pueda ver afectada entonces yo creo que esos son los desafíos que hoy en día se nos plantean y que yo creo que la institucionalidad tiene que ver cómo nos va resolviendo pero sin duda que esta rapidez con que se desarrolla la tecnología nos va planteando desafíos y yo creo que uno de esos es no quedar como fuera de juego rápidamente esta interacción entre lo público y lo privado siempre va a despertar resquemores siempre va a ser difícil es imposible la muralla china ¿no es cierto? es imposible es utópico pensar que así sea y por lo demás no sé según tu experiencia y tu mirada tampoco es deseable que sean dos mundos que no conversen pero el cómo conversan ¿no? es como alguien decía todo el mundo de alguna manera aunque sea por el lugar donde vive o el lugar donde trabaja tiene algún conflicto de interés potencial eso es inevitable lo importante es cómo se resuelven ese tipo de cosas ¿cómo debe resolverse entonces en función de la transparencia y esta relación de lo público y lo privado que deben ser bastante complementarias en el desarrollo de un país? Absolutamente de hecho yo creo que con el caso convenio nosotros también sabemos que esa alianza público-privada no solo con las empresas con la sociedad civil es necesaria nosotros tenemos además en Chile mucha de esta colaboración en distintos aspectos y no se trata yo creo que ni de satanizarla ni de prohibirla pero sí de darle cierta regulación ciertas reglas ciertos procedimientos cierta publicidad y transparencia para evitar que puedan haber como alguna captura del Estado conflictos de intereses que no están bien gestionados tráfico de influencias cohechos sobornos al final del día lo que uno busca con este tipo de reglas y de procedimientos es que lo que prime sea el interés público más que los intereses privados de las distintas personas o organizaciones que interactúan ahí entonces por eso la transparencia viene a ser un muy buen componente yo creo que con los años sabemos que quizás no es esa bala de plata que se pensaba en los años 90 donde se pensaba que con las leyes de transparencia casi que iba a acabar la corrupción o iba a disminuir muchísimo América Latina es uno de los continentes que más ley de transparencia acceso a la información pública tiene hay muy pocos países que no cuentan con esta regulación y así todos seguimos estancadísimos en los principales indicadores de percepción de la corrupción con fenómenos como el crimen organizado en alza pero sin duda que igual ayudan o sea se ha comprobado que modelan conductas que haya transparencia el que nosotros sepamos que se nos va a monitorear que se puede saber que yo tomé tal decisión que se me va a exigir explicaciones de por qué lo hice por qué contraté a este y no a esta otra persona por qué transferir estos recursos públicos a esta organización y no a otra modela las conductas y por lo tanto yo creo que se ha demostrado que esto es útil pero por eso no se puede o sea yo creo que no hay que prohibirlo jamás pero sí hay que tener ciertas reglas ciertos procedimientos y cierta publicidad para que en el fondo esta relación sea más bien virtuosa y no como ocurre en ciertas ocasiones que se transforma en viciosa y finalmente hay una captura o hay intereses privados o intereses partidistas que son los que priman y no es lo que queremos que ocurra después del caso convenio recuerdo que o esos días se supo que el consejo para la transparencia en su directorio cual tú hoy día formas parte estaba con dos o tres sillas vacantes me parece que eran dos dos de cuatro que estaban o bueno estuvo vacante una silla desde marzo hasta un tiempo largo sí y luego claro un mes estuvieron estuvo otra más claro pero ahí surgió no solamente la necesidad de tomar en serio esto llenar esta vacante tú ocupaste una de esas sillas por la experiencia que tienes pero además ustedes plantearon un catálogo de medidas que había que tomar no es así una suerte de agenda corta rápida para enfrentar la crisis en que estábamos esa agenda fue tomada en cuenta fue considerada y ha dado frutos y si le falta algo más a esa agenda bueno el tema que yo creo que suele ocurrirnos cuando cuando surgen este tipo de casos es que muchas veces hay propuestas que vienen de antes y que lamentablemente no se les dio la prioridad ya sea porque no sentíamos la urgencia porque otro tema fue más relevante o porque simplemente no hubo la voluntad política y eso yo creo que vuelve a salir cada cierto tiempo a mí me tocó presidir además la comisión asesora que nombró el presidente de la república post caso democracia viva estuvimos 45 días trabajando en julio y agosto a medida que trabajábamos a esa agenda me refiero y efectivamente ha habido avance de hecho yo creo que hay algo relevante también que la última propuesta que nosotros hicimos la 46 tenía que ver con rendición de cuentas con que se le rendiera cuenta a la ciudadanía de efectivamente qué iba avanzando de la agenda y uno puede encontrar reportes mensuales que se están haciendo en la página de la comisión de integridad y transparencia que depende del ministerio de la presidencia y efectivamente hay temas que han avanzado hay varios temas que se tomaron en la ley de presupuesto que tiene una duración anual de todo este año por lo tanto es algo temporal como la concursabilidad como regla general que aplique para todo tipo de transferencias la imposibilidad de fraccionamiento de los convenios que se rinda por el sistema de la Contraloría General de la República entre otras muchas medidas el gobierno el gobierno ingresó a fines de enero un proyecto de ley de transferencias que la idea es que tenga este marco general y que sea permanente no por ley de presupuesto de un año sino que sea permanente y tenga que discutir el Congreso también se ingresó el proyecto de ley de beneficiarios final para saber quiénes son los controladores o las personas finales que están detrás de un entramado jurídico ya sea una empresa una sociedad un fideicomiso o una organización de la sociedad civil y también ha habido otros avances entonces yo creo que efectivamente los hay pero queda mucho también pendiente hay un proyecto de ley para mejorar el sistema de auditoría general de gobierno pero hay cosas que están pendientes en el Congreso otras que el gobierno todavía tiene que ingresar y que por lo tanto yo creo que es muy importante que los medios de comunicación estén haciendo seguimiento que la sociedad civil también lo haga bueno y entidades como el Consejo para Transparencia podemos poner a disposición y hay temas que también podrían afectar al Consejo en el futuro por ejemplo a nosotros se nos podría dar en una ley de transparencia 2.0 en 2012 yo creo que ya vamos como en la 5.0 o la versión que quisiéramos 5.0 por ejemplo que organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos públicos también estén regidas por estándares de transparencia y el Consejo tenga la fiscalización en esa materia entonces efectivamente hay propuestas que podrían operativizarse en los próximos meses y yo espero que ojalá efectivamente esto ocurra porque lo que no aguantamos en la sociedad yo creo que lo que puede efectivamente afectar mucho más a la sociedad civil a las instituciones políticas y públicas es que no avancemos y que en dos años más tengamos un caso convenios nuevamente yo creo que eso realmente la ciudadanía no lo aguante y con las medidas que se han tomado ¿tú ves que hay menos posibilidad que se repita un caso como el de los convenios? yo creo que es más difícil como lo hemos conversado varias veces Matías no hay ninguna bala de plata no hay nada que impida del todo la corrupción pero efectivamente lo dificulta mucho más dan muchas más herramientas internas para el control para la mejor gestión pero también para el control externo y la transparencia y rendición de cuentas para que podamos conocer estos casos y evitar que haya un democracia viva u otros porque hay otros casos convenios como el caso policy y varios otros que se están investigando que tienen otras aristas y que también en el fondo han golpeado bastante fuerte a la opinión pública bueno María Jaraquemada que es miembro de la mesa directiva del no me quiero deducar por segunda vez del Consejo para la Transparencia invitada entonces mañana mañana 12, 13 y 14 en la Universidad Católica se transmite por YouTube para los interesados para que esté el presencial con ponencias con conversatorios con gente que ha trabajado estos temas desde las diversas miradas que requiere esta conjunción de la actividad público y privada en un contexto de transparencia María Jaraquemada como siempre un gusto y gracias por atendernos esta noche igualmente muchas gracias Matías buenas noches chao chao hacemos una pausa pero antes déjeme decirle que si no puedes tener el control total de la empresa desde cualquier parte y en línea KMRP es para ti facturación electrónica integración en bancos flujos de cajas remuneración todo en un solo lugar y mucho más desde 12 UFs al año toda la información en came.cl o en comercial arroba came.cl hacemos una pausa y volvemos espérenos estamos de vuelta en vía pública revisamos de inmediato nuestra pantalla con 24 horas.c el portal de contenidos y noticias que está siempre actualizándolo lo invitamos a revisar que destaca en este momento declaración renta 2024 se acerca a los pasos a seguir para influencers fíjese usted usted sigue con su influencia bueno aquí que los pasos que tienen que seguir ante el servicio de impuestos internos para declarar los ingresos detalles en 24 horas punto cl revisamos el pronóstico del tiempo mire usted todavía ah no pero aquí hay un hay un parcial ahí al final pero desde hoy hasta el viernes todos los días sábiles de esta semana tendrán sol despejado máximas probables 28 29 el miércoles pero andamos por ahí 28 29 grados de máximas probables y las mínimas entre 11 grados las probables el sábado aparecen unas nubecillas por allí según el pronóstico pero la máxima será superior 30 grados probablemente para tener 11 de mínima probable ese es el informe del tiempo para la ciudad de Santiago y con presencia chilena en el teatro Dolby de Los Ángeles el domingo recién pasado tuvo lugar la ceremonia número 96 de los premios Oscar recordemos que nuestro país tuvo una histórica doble nominación con la memoria infinita en categoría documentales y el conde en fotografía ambas producciones bueno no lograron quedarse con la estatuilla final pero estuvieron allí entre ustedes se imagina la cantidad de producciones que hay en el mundo todos los años bueno el mérito y el triunfo es estar ahí ya y no es un triunfo como se llamaban ante los triunfos morales no estar ahí en ese teatro ser finalista ser nominado es tremendo la película Oppenheimer es un peliculoso si usted no la vio de verdad que se lo recomiendo porque es impresionante como película no el no que piensan el Gracias. Gracias.